Les cuento que Yolanda Andrade sigue hablando de Laura Zapata, y entonces esto fue lo que dijo. Le preguntamos a Yolanda Andrade si considera que su ex Melisa Galindo se ha involucrado con famosos como ella y Calimba para sobresalir en el medio artístico, y así contestó... Y honestamente a mí no me compete, lo que yo piense de ella es mi tema, y ahorita no es conveniente que yo diga nada. Hay muchas mujeres que desafortunadamente utilizan, usan, abusan, provocan, se ensañan y después se victimizan, entonces hay de todo, no solo en este medio, en todo. Respecto a que Lorena Meritano reveló que cuando fueron pareja su relación fue tóxica, esto dijo... Es que fue muy cortita, pero muy bonita, muy bonita, a pesar de que... pero sí, sí le echó mucha calma a los tacos. Dijo que hubo hasta jalón negreñas y todo. No, 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 no. Y cuando vio el arma, dice el otro, o sea, el arma es... Ay, no, qué chis... como que se le fue la palabra, ella tiene como una vista así, como... ¿Cómo se llama? Como los cuatro fantásticos. Te, 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 te... Sector de metal. Sí, se le echó mucha calma a los tacos. Y ya, ya, ya lo platicamos y ya quedó. Y dejó en claro que jamás mintió al decir que Laura Zapata anduvo con una actriz y con una cantante. Hay cosas que son delicadas. De mi boca no va a salir jamás una mentira, y mucho menos tan delicada, que no tiene nada malo que lo haya hecho. Y aparte, qué curiosa, una vez se pusiera a pensar tantito, ¿quién me lo dijo? O sea, el chiste se cuenta solo. Talía estaba al tanto de los amores de Laura Zapata. No, no, fíjate, estaba una persona del elenco, porque esa era otra novela. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. O sea, ahí fue el chisme, que una persona del elenco le contó que Laura andaba con una actriz. Ok, bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Será. Oigan.